del año pasado que fueron 8,144, los 8,144 van a estar cubiertos, más ahorita se hizo un incremento, estamos hablando de alrededor de 2,000 y fracción que hoy tenemos 10,600 beneficianos, entonces el año pasado después de que recibimos todo ese listado de 8,144 mucha gente vino acá a decir que por qué no se le había tomado en cuenta y nosotros teníamos un listado bastante fuerte, entonces para este año fueron incluidos o van a ser incluidos en ese listado, entonces para que nadie salga afectado 8,144, más la diferencia para llegar a los 10,600, ahora por qué es que Zaragoza ya empezó a ir y Patsunú, por la población de beneficiarios y hay algo más importante, no está la directora de RENAP, pero se recuerdan ustedes que supuestamente para este año ya la cédula ya no iba a tener vigencia, pero en esto que surgió una prórroga verdad, pero entonces ahorita el sistema que está manejando fonadis no permite que sea con cédula y para esto RENAP nos está apoyando para darnos ahí de manera individual los datos de las personas que no fueron registradas con DPI y esto va a llevar alrededor de unos 10, 15 días más, entonces por eso es el atraso para que ustedes lleven la información que en su momento Patsunú también va a recibir pues el fertilizante y hay algo dentro de esto que nos beneficia hasta cierto punto, yo lo digo de una manera así, qué les digo yo, consciente por las necesidades que estamos apuntando en estos días, fíjense que el año pasado tuvimos el fertilizante en el salón aquí en el gimnasio en Hispano y también la comunidad de indígenas y nosotros tuvimos que incurrir en gastos, por ejemplo el alquiler de este salón de arriba y lo de acá, que esto nos limitó otra vez por la situación de las fiestas Bernardines, pero nosotros consideramos que si después del 20 de mayo nos empiecen ya a concentrar la edad del fertilizante, que caería muy bien porque después de las fiestas, entonces eso es lo que estamos viendo en estos días señores, para que ustedes se lleven la información y yo voy a convocar a una reunión alcaldes auxiliares y cocodes para pasarles toda esta información y poder coordinar con ellos, entonces yo creo que este es el tema de fertilizante, no sé si hay alguna duda